Acá estamos con el campeón de La Habana de la octava categoría, Diego Crenge. Jugó con un partidazo con Diego Fazzini, que está ahí, lo vamos a ver, con la familia todos juntos. Bueno, partido bastante duro, ¿no? De Guito fue 1-6 y 6-2 y bueno, 3-0 porque acá el compañero se acalambró y no podía más. Sí, la verdad que sí, bastante duro. Al principio no le encontré la vuelta, hacía bastante bacanas. Y bueno, a ese segundo ya lo pude remontar. Ya está bastante bien. Y bueno, de 0 ya dije, le pongo todo. Y bueno, muchacho se acalambró y no va a romper. Necesita calambrar, ¿no? Es maldito. También le rompiste el cordado, vamos a mostrar la raqueta. Por favor, muéstelo. Diego, ¿cómo le dejó la raqueta al muchacho con el saque? El uno de los saques. ¿Un uno de los saques? ¿Le dejó un agujero? ¿Cómo es eso, Diego? No, 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 no fue mi saque. Y ya estaba seguro, abusada y bueno, yo ayudé un poco. Bueno. No, bien, bien, contento. El segundo título, ¿no, Diego? De este campeonato ganamos el americano y ahora estamos ganando la Habana. Y también ganamos allá, en San Isidro. O sea que son casi tres títulos que, bueno, tenemos en su poder. Sí, 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 sí. Déjame agradecer, bueno, como siempre, a mi señora, a mis hijas y a ustedes y a todo el grupo de octava. Listo. Perfecto, Diego. Felicitaciones, campeón otra vez. Y bueno, estaremos viendo pronto por esta sede de Parque Roca, ¿eh? Dale, gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.